Cuando me enteré, lloré de amor por ti Y te perdí, lloré con rencor, lloré con dolor tu falsedad Y también mi soledad y llorando corazón te pregunté con ansiedad Dime por qué te fuiste lejos de mí Ningún motivo te di, ni te falté Vuelve otra vez a mi rincón, cuenta sin miedo con mi perdón Porque te has sido de mi lado corazón Nunca lograré poder sin ti soñar Ni respirar, morir es mejor que andar sin tu amor Y yo te pido por piedad que de verdad me digas Dime por qué te fuiste lejos de mí Ningún motivo te di, ni te falté Vuelve otra vez a mi rincón, cuenta sin miedo con mi perdón Porque te has sido de mi lado corazón Dime por qué te fuiste lejos de mí Ningún motivo te di, ni te falté Vuelve otra vez a mi rincón, cuenta sin miedo con mi perdón Vuelve a mi lado, te lo pido corazón 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 Vuelve a mi lado, te lo pido corazón